MADRULADORES GENTE CON INSOMNIO En esta ocasión yo voy a hacer mi propio soundtrack Así que bienvenidos otra vez a una FUCKING VIDEO MADRULADOR Hoy vamos a hacer una salsa verde muy mexicana El primer paso es limpiar mi casa Pero no se donde podría estar la escoba amigos Porque en mi cuarto no esta Todo indica que aqui va a estar la maldita escoba Que paso aqui? Que vergas Vamos a barrer tio Listo El segundo paso es convertir esto en quesadillas Si Estamos listos para la salsa señores Vamos a desgustar unas ramitas de cilantro Vamos a ver gente que se sintio bien salsa No 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 hay duda No hay duda A ver como define aca Bien Previamente lavado Previamente lavado Chile chingon Tomate Ajo Matan Matan hasta niños por unos crambus Hacen lo que sea por dinero Así que manito paga los ajus Si no quieres que te gustemos Cebolla In ingrediente secreto Ingrediente secreto Ingrediente secreto Ingrediente altamente secreto En lo que hierve eso tenemos que deshojar el cilantro aquí está todo como pueden ver todo pero no todos los tomates los demás tomates son para el ratito suscríbete 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 está picosa pues bueno no olviden suscribirse darle like y este pues ahí nos andamos viendo wey déjame en los comentarios cuál es tu canción favorita de hamilton maker bye y 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